La huelga a nivel nacional convocada por los trabajadores para rechazar el plan de reestructuración de Iberia se deja sentir desde hoy en el aeropuerto de Jerez. La plantilla de la aerolínea, integrada por unos 40 trabajadores, se ha concentrado a las puertas del aeródromo para rechazar el expediente de regulación de empleo de la compañía durante tres horas y lo seguirá haciendo hasta el próximo viernes. Tiene vigente un ERE de prejubilaciones, en el cual con todas las prejubilaciones que habría en la compañía se podría saldar sin ningún despido. También nos sentimos un poco engañados por parte de la empresa porque nos han tenido tres meses dándonos para ginones, incluso llegaron a un acuerdo de mínimos en Ercima, en Madrid, el día 17 de diciembre y resulta que hacen el consejo de administración de IAG y todo lo que teníamos negociado y adelantado con la parte social con la empresa dice que no sirve para nada. De este modo, protestan por los planes de Iberia que también tendrán sus consecuencias para la plantilla desplegada en el aeródromo de La Parra puesto que si el ERE sale adelante, afectará un total de 12 trabajadores entre cuatro administrativos, cinco agentes de servicios auxiliares y tres técnicos de mantenimiento de aeronaves. Yo creo que es importantísimo que el gobierno, y a eso le dictamos, se siente con Iberia empieza a salvar puestos de trabajo y empiece a salvar la situación de una empresa pionera para nuestros aeropuertos, pionera para nuestro turismo que yo creo que es uno de los sectores que hoy día podíamos o teníamos que empujar para que sea puntero y nos pueda salvar de la situación de crisis y luego sobre todo también preocupada por la situación del aeropuerto de Jerez porque claro, aquí está abocado el aeropuerto de Jerez, que tiene poco personal cuando te están quitando casi la mitad de los administrativos, casi los maleteros nos quedamos sin servicio de mantenimiento según ese ERE que pretende Iberia es decir, que si aquí se llega a estropear un avión pues o vienen mecánicos de Sevilla o no sé de dónde o el avión con los pasajeros se queda aquí ¿qué imagen de turismo estamos dando también? Asimismo, como indican desde comisiones obreras a esta lista de empleados que Iberia pretende enviar al paro hay que sumar los perjuicios que puede suponer también para la plantilla la intención de la empresa de bajar el salario de forma notable en este sentido, los representantes sindicales denuncian que estas reducciones podrían rondar desde el 11% para el personal de tierra a más del 20% en el caso de los pilotos y azafatas